Tratando a los locos como si estuviesen locos, aumenta su locura. Cuidado, cuidado con esto en toda negociación. Estás tratando de influenciar, estás tratando de negociar con alguien. Si lo tratás como loco, va a aumentar la locura de él. Le estás dando la autoridad, la autorización, le estás dando el sentido de que él actúe y se comporte como un loco. Entonces, cuidado. Lo mejor es cuando una persona está actuando como irracional, que no trates de jugar, de seguir ese juego, sino más bien explicar, tratar de razonar, tratar de ser flexible, tratar a lo mejor de pedir un tiempo, un time out, y después volver en la negociación. No nos damos cuenta muchas veces de que el otro está actuando irracional y nosotros queremos curarlo. Nosotros queremos decirle, queremos señalarle, y eso le irrita más, lo pone mucho más agresivo. Por eso, vos verás y te preguntas qué hacen todos estos libros acá. Son los masterclass que damos todos los martes. De los bestsellers, los mejores libros acá en Estados Unidos. Los discutimos con todo un grupo de profesionales todos los martes, acá en el Instituto de Negociación. Están todos los videos acá en YouTube. Así que lo podés ver en YouTube. Podés ver esto porque nos ayuda a negociar mejor, nos ayuda a entender. Uno de los mayores problemas que todos los negociadores tienen es que cuando van a la mesa, se encuentran con ese unknown, ese desconocido, ese momento desconocido. Y, desgraciadamente, aunque no lo creas, muchos generan ese momento desconocido a través de jugar la irracionalidad, a través de jugar algo que te desconcierta. Entonces, hay cuatro formas en que se va a manifestar eso, y eso es lo que yo quiero compartir. ¿Cuáles son esas cuatro formas que se manifiestan esos irracionales, esos narcisistas? Hay gente que lo hace a propósito, y ahí es donde yo quiero que vos te prepares para negociar, para discutir, para entenderte, para llegar a un acuerdo, para llegar a algo que ambos puedan trabajar. Porque necesitamos trabajar con esta gente difícil y muchas veces es casi imposible. Pero no te olvides, vamos a ver los cuatro, pero no le hagas saber, ah, sí, vos estás loco. No, porque eso aumenta. El punto número uno, la forma número uno es, la gente no puede ver, esta persona no puede ver el mundo como vos lo ves, como realmente es. Y también, con esto, es importante que también vos te fijes, a lo mejor sos vos la loca, o loco, cuidado. Muchas veces estamos re locos, ¿viste? Pero bueno, pero fíjate, y trata de entender qué mundo está habiendo, y por qué está habiendo ese mundo. A lo mejor hay algo que vos no veas, a lo mejor hay algo que tenés que reconocer. Y trata de neutralizar esa irracionalidad tuya, esa locura tuya, trata de neutralizarla. Todos tenemos algo, trata de neutralizarla para poder entender, para poder ver qué es lo que realmente está en juego. Entonces, eso te va a ayudar a avanzar en este acuerdo, en un acuerdo, en una discusión, en lo que sea. Porque es muy importante ponernos de acuerdo con la gente, y cuando vemos esto, se nos complica. El segundo punto, la segunda forma, ¿no es cierto?, esta gente hace declaraciones, ¿no es cierto?, sin sentido. Y esa declaración sin sentido, no te pongas a discutir, no, que eso no tiene sentido, no te pongas a discutir. Porque eso es lo que ellos quieren. Entonces, cuando hay declaraciones sin sentido, vos empezás a oler que acá hay una locura, que acá hay un loco, que acá hay algo irracional. Entonces tenemos que empezar a tomar medidas, ver, entender, comprender, trabajar, qué puede estar pasando acá, por qué me está haciendo este tipo de comentarios, de declaraciones. Entonces, cuando te hacen unas declaraciones, cuidado, la declaración sin sentido es que es una amenaza. Cuidado, no amenaces en contra, no se apaga fuego con fuego en una negociación, ¿no es cierto?, en un acuerdo. La gente inteligente no apaga eso, directamente ignoralo, ignoralo, dejalo que lo hagan, pero vos no te prendas a ese juego. Es lo que ellos quieren, ellos quieren que vos también hagas declaraciones sin sentido. El narcisista, el egocéntrico, son todas personas que están tratando y lo van a seguir haciendo, ¿no es cierto?, hasta que vos juegues ese juego, porque ellos lo juegan muy bien. Ellos saben que lo juegan muy bien. Mirá, y con esto, vos podés ver un montón de libros donde nosotros, todos estos son libros que hemos hecho en los masterclass, entonces nosotros vamos explicando cada uno de esos juegos, cada uno de esas cosas, porque nos conviene entender, nos conviene saber por qué lo hacen, cómo lo hacen, ¿no es cierto?, y cuáles son las mejores formas de salvarnos de eso, de protegernos de esos narcisistas, de esos gente difícil, ¿no? El tercero es, ¿no es cierto?, toman decisiones que, ¿cómo te puedo decir?, lastiman, toman decisiones que lastiman en vez de ayudar. Entonces, cuando vos ves a esa persona que toma una decisión para lastimar, ¿no es cierto?, están más preocupados por herir que por ayudar o porque nos entendamos eso, no, no, no. Están muy preocupados por herir, por mostrar el poder, por mostrar quiénes son, por mostrar esto. Entonces, ahí vos te das cuenta que una persona que hace eso no está totalmente cuerda. Hay algo mal ahí. Y si a vos te pasa, bueno, hacete un autoestudio, decir, ¿por qué estoy haciendo eso? Muchas veces nos pasa, muchas veces estamos enojados, estamos engranados con la otra persona, estamos, nos sentimos con una impotencia que queremos mostrarle el poder nuestro. Y lastimamos en vez de ayudar. Y el problema es que lastimamos, ¿y cuál va a ser la reacción del otro? Lastimar de nuevo. Pero si nosotros ayudamos, ¿cuál va a ser la reacción del otro? Ayudar. Y queremos llegar a ese nivel, cooperar y que el otro coopere y empezar a trabajar a ese nivel, no lastimarnos. Entonces, cuestionate y fíjate, ¿pero por qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿No? Si te está lastimando, si está esto, trata de hacer como que no te pasó nada, como que no lo escuchaste, como que no lo estás interpretando. Pero, en este libro, ¿no es cierto? Talking to Crazy, un libro fundamental, How to Deal with Irrational People, cómo trabajar con gente irracional, la gente que tenemos que vivir todos los días. Y nosotros lo damos justamente porque nos lo pide, porque la gente aquí en YouTube nos pide muchísimo. Tenemos que trabajar en cómo podemos protegernos de esta gente, que cada vez más, cada vez más, más y más. Bueno, entonces, y el cuarto punto, ¿no es cierto?, que cuando nosotros tratamos de razonar con ellos, entrar en razón y discutir con ellos, se vuelve más ruidoso, se vuelve más problemático. ¿Cómo puede ser? Claro, porque le molesta que yo trate de razonar, trate de influenciarte, trate de que, bueno, seamos flexibles, vayamos acá. Le molesta a ellos, se van a sentir mal, se van a sentir atacados. Tienen egos grandes, tienen esto grande, tienen todo lo... Y entonces, entonces, tenemos que tener cuidado ahí. Es una forma, ¿no es cierto?, es la cuarta forma de manifestar esa irracionalidad. Se sienten, se arman más problemas porque nosotros estamos tratando de razonar con ellos. Entonces, no le digas que estás por razonar. Trata de empezar a trabajar, empezar a buscar ese entendimiento con ellos, sin necesidad de, viste, encararlos, decirles, che, no, tenemos que razonar en esto, porque se va a hacer más difícil, se va a hacer... te va a costar más. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Entonces, siempre, siempre que puedas buscar... No tratar al otro como loco, sino, tomate un tiempo, tomate esto y no reacciones. Fíjate, seguí tu plan, seguí tu juego, seguí tu acción, los pasos que quieres dar. Fíjate en estos cuatro puntos, son simples, pero son muy profundos. Y cuando nosotros nos damos cuenta y los utilizamos en la próxima discusión, vamos a obtener muy buenos beneficios de esto. La gente no puede ver el mundo como realmente es, el punto número uno. El punto dos, hacen declaraciones sin sentido, que no sabemos de dónde vienen. Entonces, tenemos que investigar más a fondo por qué pasa eso y de dónde van. Toman decisiones que lastiman en vez de ayudar. ¿Por qué están lastimando? ¿Por qué están atacando sin ninguna necesidad? ¿Yo estoy provocando eso? ¿Vos lo estás provocando? ¿Qué pasa? Analicemos, busquemos eso. Y se vuelve más problemático el tema cuando nosotros tratamos de razonar con ellos. Tratamos de ser lógicos, tratamos de esto y es cuando más le molesta. Entonces, cuidemos eso, cuidemos eso. Y quiero invitarte a que veas otro video acá sobre cómo trabajar, cómo lidiar con narcisistas. Con esta gente difícil. Porque creas o no, muchas veces uno al ver el video, uno descubre comportamientos. No solo que otra persona que nosotros conocemos la tiene, pero hay veces que nosotros la tenemos. Como por ejemplo, el silencio. Yo te invito a que veas otro video acá sobre el silencio, sobre las pausas. Hay cosas que, una cosa es hacer un silencio, otra cosa es hacer un silencio. Hacerle silencio a una persona para lastimarla. Entonces, tenemos que ver, tenemos que comprender. Y a veces uno lo hace por una cuestión de ignorancia. Y a esa persona la estamos lastimando porque se siente en ese silencio. Entonces, trabajemos. Así que te invito ya mismo, no te vayas. Vamos a ver otro video sobre el tratamiento. Está acá, acá mismo lo puedes ver. Vamos a ver este otro video que te va a ayudar muchísimo para que mejores tus relaciones. Y tu forma de obtener mejores resultados en toda negociación, persuasión e influencia.